La piscina municipal de San Roque ejercía de anfitrión en la jornada matinal de este domingo para la disputa de la quinta jornada del Campeonato de Andalucía de Jóvenes Nadadores Valedero para las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín. Más de medio millar de nadadores pertenecientes a cinco clubes de la provincia gaditana han participado en este evento. Desde primeras horas de la mañana del domingo estaban citados a tomar parte de la quinta jornada del Campeonato de Andalucía de Jóvenes Nadadores que albergó el municipio sanroqueño. Las entidades de la Villa de los Barrios, Algeciras, Tarifa, San Fernando y San Roque que ejercía de anfitrión. En ese sentido los 30 chicos que han representado a San Roque dentro de esta prueba han bajado considerablemente sus tiempos. Unos nadadores que estuvieron muy concentrados y extra motivados por eso de que estaban en casa y con la presencia de numeroso público asistente, sobre todo los padres, y eso se notó. Así en categoría Prebenjamín se firmaba su primer 100 de puntuación. Destacar la participación de Iván Labrador, Miguel Ríos, Adrián Blanco, José Martín y Tamara Wallen. Además de la sobresaliente participación sanroqueña de Dowie Menao y María Villa, ambas especialistas en los 200 mariposa. Mientras que por otro lado Mar del Rosal y María Ruiz se perfilan como el presente futuro de los 800 libre.